qué tal amigos cómo se encuentran les habla fabio enseña hoy desde el bello municipio de villagómez cundinamarca en la región del río negro un municipio que está estrenando una plaza ganadera envidiable para muchas regiones y municipios que bueno por estas gestiones quiero decirle que en este municipio lo que vi el día de hoy es que hay una gran mezcla de razas entre ellas cruces con el chay con normando con host en comparto suizo y debo decir claramente que el que debe mandar acá en villagómez es el pardo suizo porque vi llegar lotes de ganado de la misma finca y el pardo suizo estaba limpio de parásitos no tenía parásitos externos mientras tanto que los cruces con el chay con normando con host en muy manchados de parásitos externos el más conocido por nosotros como noche el pardo suizo más ancho más bonito mejor presentado entonces recomendaría para este municipio los cruces con pardo suizo porque se desarrollan mejor este es un municipio que compra terneros y le colocan dos terneros a una vaca villagómez topaipi paime esto se debe a una baja concepción quiere decir que entre parto y parto se demora mucho tiempo los animales y hay muchos cruces con razas lecheras porque esta es una zona semi lechera no es una zona lechera rentable porque acá la leche la compran las queserías y una camioneta que transporta la leche sin embargo tiene dos zonas una zona alta que predomina el ganado normando de acá de villagómez que salen a ejemplares con cruces con normando y la parte baja según y cruces con según vemos algunos cruces con el chay o algunos ser chay puros pero son terneros que han sido comprados en pacho en la lechería de pacho o en la lechería de la sabana que no se desarrollan igual que los ejemplares que son de acá pero si aconsejo para esta región incluir el pardo suizo porque porque es el que mejor se desarrolla villagómez tiene una buena altura para desarrollar los cruces una altura adecuada para trabajar los cruces con seguro vimos bastante ganado seguro y acá pues en esta plaza se trabajó la guía y creo podría decir que la gente está acostumbrada a que la guía se requiere es cuando usted va de un municipio a otro y transporta en camión los ejemplares y acá no se dejaron pasar algunos ejemplares que nos llevaban guía pero hay que aclarar y la gente debe entender que de una finca a otra se necesita la guía porque es el inventario que sale de una finca y va a la otra finca para evitar problemas de abejeato de ganado de pérdida de ganado eso ayuda mucho entonces la gente debe pues empezar a tramitarla ojalá pronto se puede hacer virtual y así sea que pase de su finca la su vecino pase ese inventario automáticamente por medio de las guías no únicamente la guía se necesita cuando se mueve en camiones o camionetas cuando se mueve a pie también se necesita la guía comprendamos eso muy bonita su plaza algunos ejemplares de paime de topaipi venían de la vereda mata de ramo de acá de villagómez de su esca de la sabana vinieron a comprar de pacho gran número de compradores y acá miren animales que llevan más de tres horas de camino estos animales con la caminata ya llegan con el ficho ya llegan como si hubieran ayunado unas caminatas muy muy largas y que entre este y hay uno que está por ahí yo estaba diciendo cuál pesa más y me dijeron que el brahman rojo pesaba más más que este y los que saben saben una feliz y bendecida semana un feliz año para todos los que ven el contenido fabio enseña a partir del 6 de enero estaremos nuevamente haciendo contenido acá los camiones que ya viajaban para pacho para zipaquirá para la sabana para un lado para el otro con las compras de ganado gordo que recompraron ganado gordo faltó mucho terneraje está pronto se ha podido traer tener a normando cruces para vender acá se comercializó más que todo ganado gordo habían terneros pero pero como unos 56 apenas mire el pardos hizo es el rey de villagómez